Como lo dices, soy el jugador con más minutos en la defensa, también soy el joven con más minutos en toda la liga, entonces creo que para mí es una gran responsabilidad el ser el jugador con más minutos en la defensa, porque quieras o no, nos metieron cinco contra Chivas, nos metió tres Necaxa, y como dices, la parte mental hay veces que cuesta, que han habido momentos en los que nos ganan por un gol y hay que saberlo sobrellevar, nosotros como equipo, yo noto al equipo bien, que no ha bajado los brazos, al contrario, yo creo que hemos redoblado esfuerzos y sabemos que en algún momento los resultados se van a dar, nosotros siempre queremos ser protagonistas, aunque haya veces que no se vea de esa manera, nosotros siempre queremos tener el balón, siempre queremos salir jugando, hay veces que el rival también tiene aciertos, es decir que la presión del rival cuenta, y nosotros tenemos que también pensar de una mejor manera en cómo vamos a salir jugando, hay veces que no se puede jugar al fútbol de una bonita manera y tenemos que salir a lo mejor reventando, pero necesitamos tener el balón nosotros, para poder empezarnos a asociar y a crear jugadas de peligro.